Hola a todos en su casa, hoy vamos a preparar la pasta fresca y para eso vamos a hacer la masa tradicional italiana que se hace para producir los tagliatelle, la lasaña, los ravioli. Para eso necesitamos muy pocos ingredientes que encontramos en cualquier tienda, harina, aceite de oliva, huevos, un poquito de agua, un poquito de sal, una tabla en donde podemos trabajar un batidor o simplemente un tenedor, una espátula que nos puede servir como de ayuda, nada más. Entonces lo primero que hacemos es coger la harina, vamos a coger en este caso unos 400 gramos de harina y hacemos con ella una fuente. Harina común, harina de trigo. En el medio echamos los huevos. Entonces son 400 gramos de harina y 4 huevos, es decir, por 100 gramos de harina ponemos un huevo. Luego agregamos un poquito de aceite de oliva, nos ayuda a dar elasticidad a la masa, un poco de sal y vamos batiendo un poquito los huevos en el centro. Solo un poco, no tienen que estar muy batidos. A este punto vamos agregando con nuestras manos la harina a los huevos. Vamos agregando sin miedo. Es bueno que los huevos estén a temperatura ambiente. Esta masa, como la mayoría de las masas italianas, necesitan calor, como la masa de la pizza también. Entonces los huevos a temperatura ambiente y con nuestra mano le damos calor también a la masa. Necesita esta masa entonces ser trabajada un buen ratito, como para que se caliente y coja buena elasticidad. Se nos va pegando pero ya con el tiempo y ya va cogiendo el cuerpo. Entonces recogemos la harina que se nos vaya, los bordes, quitamos un poco la masa en los dedos. Y pues si tenemos una espátula nos ayudamos a recogerlo como lo que está alrededor. Y ahí luego amasamos. Empezamos a hacerlo con un poco más de fuerza para que se incorporen todos los ingredientes. Realmente despega un poco la masa de los dedos. Y de nuevo amasamos. El agua es necesaria solo si vemos que la masa está quedando un poco seca. Pero no nos la agregamos de una vez, sino que esperamos un momento. De pronto los huevos son muy pequeños, entonces necesitamos como humedecer la masa para que coja. La podemos estirar así, sin problema. Eso ayuda a que todo incorpore y que coja más elasticidad. Es decir, que luego se estire más fácilmente. Esta es una masa muy tradicional italiana, como lo es la pasta. Se acuerdan que hay dos tipos de pasta. Una pasta que es la que compraba en los supermercados, que es la pasta de trigo. De trigo duro sería mejor, que es más dura. Y trae solo harina y agua. En cambio, esta pasta hecha en casa, tiene como ya vieron, con huevo. Y es la pasta típica de Bologna. Y ahí viene la lasaña y la salsa Bologna. Y ahí encontramos, en ese lugar de Italia, como la tradición más importante de la pasta y de lo Ravioli. Con los ingredientes fáciles, le voy a amasar todo, tener un poco de paciencia y hacerlo con un poco de fuerza. Vamos también presionar así con los puños. Volvemos a cerrar la masa. Y ella ya prácticamente está. Para que nos quede más fácil trabajar, la vamos a dejar de posar en un contenedor o en un bol. La cubrimos con vinil petro. Para que ella no se seque y repose un poco. También la pueden cubrir, no tiene vinil petro a la mano, con un paño mojado. Aquí está nuestra masa, la vamos a dejar reposar una media hora o una hora. Y después ya la vamos a estirar para hacer propiamente la pasta que nos vamos a comer. Ya volvimos después de guardar nuestra pasta durante media hora en un contenedor. Ya tenemos nuestra pasta fresca entonces lista para ser utilizada. Con ella podemos hacer muchas cosas realmente. En esta ocasión vamos a hacer los tagliatelle. ¿Qué son los tagliatelle? Son el formato de pasta más típico de Italia, junto con los espaguetis. Y son prácticamente como un espagueti, pero más anchito. Que es muy común en todo el norte de Italia. Entonces lo que vamos a hacer es coger un pedazo de nuestra masa con la mano. Además lo dejamos ahí guardado. Y la aplanamos un poquito. Para sacarla obviamente necesitamos estirarla. Entonces la podemos estirar con un rodillo, si tenemos paciencia y un poco de fuerza. Pero la manera más tradicional de hacerla en Italia es con la máquina de la pasta. Es un aparato sencillo, fuerte, que podemos conseguir relativamente fácilmente. No es muy caro y dura para toda la vida. Y nos facilita mucho la vida a la hora de estirar la pasta. Entonces ya tenemos estirada aquí, un poco espichada nuestra pasta, nuestra bolita. Aquí tenemos nuestra máquina, que tiene varios espesores. Del 6 al 1. Entonces para empezar a estirarla empezamos con el número 6, que es el más anchito. Entonces, enharinamos un poco la máquina, siempre cuando trabajamos con pasta, tengamos el mesón, el espacio de trabajo bien enharinado. Y la vamos a pasar. Allí ya estira un poco, pero no la vamos a seguir estirando así, sino que la enrollamos. Y otra vez la pasamos aquí por la máquina. Y una vez más la enrollamos, como si fuera un paquetico, un balcón. Esto también es para que quede bien elástica. Y ahí la pasamos una vez más, ¿sí ven? A este punto sí ya empezamos a deducir los números de nuestra máquina, ¿sí? Para que ella vaya estirando más y quede más fina, porque obviamente así está muy gruesa, ¿no? Es una receta muy tradicional italiana, de toda la vida. Al hacerlo se puede sentir como en Italia. Entonces pasamos ya al número 5, que es el penúltimo número. Ahí pueden escoger si pasarlo por el número sucesivo, que es el número 6, el más fino, o eventualmente pasarlo dos veces por el penúltimo número. A mí me gusta más así, como dos veces por el penúltimo número, porque queda más fina, pero igual queda resistente, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra hoja de pasta, podemos decirle. Esta, por ejemplo, puede ser la base para hacer la lasaña, ¿sí? En un molde de horno, ¿sí? Pero eso no es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer los tallatelli. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los tallatelli? Pues tenemos dos opciones. La opción A, si no disponemos de una máquina para hacerlo, es usar un cuchillo. Entonces, cortamos la masa por la mitad, reservamos una parte y usamos otra. Ahora, marinamos un poquito. Cerramos. Hacemos, ¿eh? Mirad mejor, tres punticas. Cogramos el cuchillo, un cuchillo de chef, y dejamos un espesor como de medio centímetro. Y ahí ven, ya tenemos los tallatelli, ¿sí? Aquí ya tenemos, y si queremos, pues, podemos cerrarlo un poquito, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño nido, ¿sí? Que es la presentación que se les suele dar a los tallatelli, ¿sí? Aquí tenemos una porción muy chiquita, ¿sí? Entonces, es una manera, ¿no?, para sacar el tallatelli, ¿no? Volvemos a mirar. Es como un espagueti más gruesito, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer los tallatelli. Entonces, ponemos aquí la masa, ¿no?, la apoyamos sobre el cortador. Esto, obviamente, lo cambiamos de posición. De aquí, lo pasamos al cortador de los tallatelli. Giramos, y ahí pueden mirar cómo van cayendo. Ellas solitas. Y ya tenemos nuestros tallatelli. Ahora bien, podemos hacer más formas de pasta, ¿no? Siempre de pasta larga. Cambiamos un número, un número más grueso. Enrollamos. Y enrollamos nuevamente. Como si fuera un librito. Aplanamos un poco en la parte final, para ayudar a que entre en la máquina. Y ahí, entonces, de nuevo. Cambiamos el número. Y seguimos aplanando. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta? Pues se puede también cortar por la mitad. Vamos a harinar. Hacemos el mismo doblez de antes, en tres. Pero entonces, en vez de dejarla de este espesor, es como de medio centímetro, la dejamos más gruesa. Un centímetro y medio, dos centímetros. ¿Esto qué es? Es un papardelle. Entonces, lo mismo es como un tallatelli más grueso, ¿sí? Un papardelle. Un papardelle queda muy bien, por ejemplo, con una salsa a base de carne, ¿sí? Como con una bolognese. Mejor aún que un tallatelli. Apoyamos, ¿sí? Apoyamos, ¿sí? Sobre la cortadora y giramos. Y ahí salen los tradicionales y típicos espagueti de toda la vida. Entonces, ahí tienen. ¿Mmm? 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 ¿Bonza La Bueva Por favor? ¿Mmm? ¡Para!